La Secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México, Marcela González Salas, reconoció el desempeño del atleta paralímpico Juan Ignacio Reyes y lo hizo así. ¿Y qué decir de Juan Ignacio Reyes? Que nos inundaba el alma con cada abrazada. Así de emocionantes e inspiradores son el arte y el deporte. Y el Museo del Deporte Domex es una muestra clara de que ambas disciplinas son vitales para ser cada día más humanos. ¿Nos inundaba el alma con cada abrazada? Perdón, Carlita, ¿me repites nada más el principio? ¿Y qué decir de Juan Ignacio Reyes que nos inundaba el alma con cada abrazada? Nos inundaba el alma con cada abrazada. Secretaria, Juan Ignacio Reyes no tiene brazos. ¿Cuáles brazadas? Ya ve cómo hace falta la educación y la cultura sobre las personas con discapacidad. Reconoce brazadas en un atleta paralímpico sin brazos. Es como reconocer siempre la administración del Estado de México que todo está a todo dar, ¿no? Cuando los mexiqueses están dando brazadas pero de ahogado todos los días por cómo están las cosas. Conclusión, la secretaria es congruente con sus fantasías. Ella o quien le escribe sus discursos, ¿no? Porque así como todo el tiempo andan diciendo aquí está a todo dar, una fantasía, dice gracias por tus brazadas, pues otra fantasía, es congruente. Pero Reyes, como los grandes, así le respondió. Crecieran los brazos y como decía Marcela, inspirarlos con mis brazadas, ¿por qué no? Pero sí alcanzar esas metas personales. Bueno, no se oyó bien lo del principio, pero decía, cuando yo iba a entrenar desde chiquito, entrenaba creyendo que me iban a crecer los brazos para dar las brazadas de las que decía Marcela. Es lo que decía el atleta. Gran respuesta, ¿no? Gran respuesta. Así que un aplauso por los resultados, por supuesto, al querido Juan Ignacio. Muchas felicidades, Tocayo, por esos resultados. Más adelante vamos a contarles lo último en información sobre lo que ocurrió en Coatzacoalcos. Impresionante, más de 20 muertos en una masacre nuevamente allá en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz, donde... ¿Qué te habían dicho, Manolo? Que ya no iban a pasar estas cosas, ¿no? No, todo bien. Ahora con el no hubo... No, no, no. Qué raro. Bueno, más adelantito vamos a hablar de eso. Pero bueno, tengo que retomar una de las cosas difíciles, pero que hay que insistir en ellas y hay que recordarlas. Periodistas asesinados este año en México. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!